Música Gracias y decirle por qué no este gran sintético lo tenemos ahora que nunca hemos tenido y tampoco me he dicho la mano lo tiene y ni siquiera nosotros a él nosotros agradecimos agradecidos esta obra tan heredada que por mucho tiempo pues de repente muchas de nuestras comunidades han estado caminando pie a pie a la policía, la policía de Pasco pero difícil para que pueda haber construido parte del fortalecimiento que desarrollamos realizar en favor del deporte cuando visitamos y recepcionamos el área para la ejecución bueno nos hemos encontrado con una loza que tenía una serie de deficiencias había mucha tierra estaba en pésimo estado pero así los niños, los jóvenes bajaban y jugaban en este sector ahora ha pasado el tiempo y lo que ustedes están observando es cómo hemos cambiado la cara general de la loza que ustedes utilizaban adicionalmente esta es como lo han indicado las autoridades de Javria es la URI que está instalada en el distrito de Payacá Javria 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 Javria